Este 10 de febrero comenzaron las clases nuevamente y una institución que recibió a sus alumnos fue la Escuela Rodrigo Facio en La Bonita, en San Isidro de El General. Con una matrícula de 160 alumnos y alumnas se inició. Sí, estamos con una matrícula de 160 estudiantes, pero estamos esperando más, porque hoy fue en la mañana, de primero a tercero, más transición materno, nos están llegando nuevas matrículas. Esperamos el segundo ciclo, que también sabemos que la matrícula está subiendo, entonces, por lo tanto, tenemos muy buena proyección para el 2020. Y bueno, feliz y contenta de iniciar este nuevo curso con las nuevas expectativas, con las nuevas metodologías de los maestros a trabajar, con esta caja de herramientas que se ha implementado, que creo que va a ser de gran beneficio para los docentes. Bueno, nuestra institución, pues tratando de cada día, pues mantenerla en las mejores condiciones, verdad, que siempre esté bonita. A futuro sueñan con tener el Salón de Actos. Sí, todavía esperando a ver en qué momento logramos construir el Salón de Actos, que es algo que nos urge muchísimo. Y sí, a toda la comunidad, donde la bonita, verdad, instarlos a que nos colaboren en todo momento, que nosotros lo necesitemos, verdad. Esta es una escuela que se estrenó hace poco su infraestructura, en el 2016. Sí, esta es una escuela nueva, en el 2016, en junio del 2016, tuvimos la oportunidad de estrenarla. Y bueno, ya este es el quinto año de yo estar acá, y bueno, siempre con la misma ilusión de hacer todo lo mejor posible para los estudiantes. Una institución más que recibe a sus estudiantes en este inicio de clases. Una institución más que recibe a sus estudiantes.